La macroeconomía y los efectos que produjo el desempleo en la región por la causa del virus ISA. La industria del salmón ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de la región. Llegando a ser uno de los pilares de la economía de la zona sur del país con un 25% del poder adquisitivo de la región. Teniendo más de 50.000 puestos de trabajo de los cuales 60% corresponde a mujeres. Tanto fue el impacto económico que Chile llegó a ser el segundo exportador mundial de salmón, con 37% de la producción global. Desarrollando una región con un poder adquisitivo, creciente y estable. Con la llegada del virus ISA, se produjo una reducción económica en las empresas procesadoras de salmón. Además, fueron afectadas aproximadamente mil empresas, en que su actividad estaba estrechamente relacionada con esta área. La industria del salmón bajaron sus niveles de producción al 30%, afectando sus pedidos, sus insumos y a sus empleados. La masa laboral se vio reducida en un 7,9%, equivalente a 17.000 desempleados en la región. Esto refleja una disminución del poder adquisitivo en la zona, afectando directamente a todo el comercio en la región. El gráfico representa que el equilibrio se encuentra en la intersección de las curvas, es decir, en el punto A. Luego de la bajada de la rentabilidad provocada por el virus ISA, la curva IS se desplaza hacia la izquierda, y el nuevo punto de equilibrio se encuentra en la nueva intersección, IS y LM. El punto alcanzado favoreció a terceros países y perjudicó a Chile, específicamente a la ciudad de Puerto Montt, por no disponer de productos con calidad exportable. Más de tres años se demoró en alcanzar los niveles de producción existentes en el año 2008. Lo presentado anteriormente es un ejemplo de la macroeconomía. Estudio realizado por los alumnos... Alejandro Álvarez, Mercedes Saldivia, Luis Velázquez, del Instituto Santo Tomás de la Ciudad de Puerto Montt.